Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Área de salud no cumple amparo constitucional y será investigado por PDH. Así lo dio a conocer la misma licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. De hecho, conocemos la acción constitucional de amparo, que es identificada como 703-2020, que beneficia a trabajadores crónicos, sobre todo el Ministerio de Salud y Asistencia Social. En este sentido, el día de hoy estamos recibiendo una denuncia en contra del área de salud, donde nos informan que no se le está dando cumplimiento a este amparo que beneficia a los trabajadores de salud, considerando que las personas crónicas o vulnerables deben de resguardarse en sus hogares. En este sentido, la denuncia informa que en la Dirección de Área de Salud, precisamente en el Departamento de Recursos Humanos del Área de Salud, se tiene preferencia para ciertas personas y que no se está dando cumplimiento a este amparo, sino que se hace por asuntos personales. Es un tema que obviamente va a ser investigado por esta auxiliatura departamental, porque hay un amparo que obviamente debe respetarse, considerando que existen personas vulnerables y que están en primera línea y que son más vulnerables, debo decir otra vez, para contaminarse del virus. En este sentido, pues nosotros le vamos a dar el seguimiento oportuno, vamos a estar solicitando estos informes a la Dirección de Recursos Humanos del Área de Salud, quien debe responder acerca de estos temas, considerando que nada más se le da prioridad a nueve personas de 15, que son más o menos en los diferentes distritos de salud. Vamos a que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, por qué nos está beneficiando a todo el personal que tiene alguna enfermedad crónica en los diferentes distritos de salud del Departamento de Jalapa.